¡Hola niños! Espero que estén súper bien en sus casitas y que estén con mucha energía. Hoy vamos a usar nuestro cuadernillo en la página 9. Ahí vas a encontrar un tren y acá vas a encontrar muchos vagones. El primer vagón lo vas a pintar de color amarillo. ¡Bien! El segundo lo vas a pintar de color verde. ¡Muy bien niños! Y después el tercero lo vas a pintar de color rosado. ¡Ya! Después viene la segunda parte de nuestra tarea que es la parte de acá abajo. Acá abajo hay unos insectos. Acá dice tercero. Entonces vamos a pintar el tercer dibujo que son unas chinitas. Veamos cuál es el tercero. ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! Y tres. Y voy a pintar la tercera chinita. ¡Ya! Ahora el adulto te va a leer esto y tú deberás pintar según lo que dice acá. Segundo primero. ¡Ya! Espero que lo pasen súper bien, que pinten hermoso adentro del dibujo y que tengan una linda tarde. ¡Nos vemos! Adiós.